Dicho de los Andes y los Olímpicos de Huancayo Eres tu huacha Miranda, orgullo de nuestro pueblo Cuando tú tocas el saxo, toda la gente se alegra Eres tu huacha Miranda, orgullo de nuestro pueblo Cuando tú tocas el saxo, toda la gente se alegra El huacha Miranda, todos te piden tan caer Bailando, cantando, siempre te recordaremos El huacha Miranda, todos te piden tan caer Bailando, cantando, siempre te recordaremos Baila, baila, Carlos Luzo Porras y Beatriz Maita En el recuerdo vivirás cuando escuchen tus bailos Y siempre te recordarán, aunque pasen muchos años En el recuerdo vivirás cuando escuchen tus bailos Y siempre te recordarán, aunque pasen muchos años El huacha Miranda, todos te piden tan caer Bailando, cantando, siempre te recordaremos El huacha Miranda, todos te piden tan caer Bailando, cantando, siempre te recordaremos Baila, 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 ven y baila El obrerito de Poroconcha Bailaremos alegre con emoción Con esta orquesta guajadina Este baila es para el toque del Perú Y les canta a Micho de los Até Bailaremos alegre con emoción Con esta orquesta guajadina Este baila es para el toque del Perú Y les canta a Micho de los Até Y les canta a Micho de los Até